¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo cantaron los tero daquilos Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate perezosa, mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona A la que quieres que le cantemos sus mañanitas Nos puedes buscar por Ángel Clásico Recuérdalo bien, Ángel Clásico Cuando tu día empieza con un batido Herbalife Nutrition Sabes que será uno bueno Adquiere nuestra nutrición celular en www.angelclásico.com Ángel Clásico Asociado Independiente de Herbalife Estos productos no son medicamentos El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa El consumo de los producers es responsabilidad de quien los usa